Sí, fueron las participantes de la cuarta competencia en Golden Gate Fields. Se levantó de mano en el aparato Macy Joy y quedó prácticamente eliminada. Va a la punta Jaycee, la número 2. En el segundo lugar se coloca Gardis Ward. En el tercero por dentro lo hace Daniela Bella. En el cuarto puesto Tiger Queen y eliminada en la última posición Macy Joy. Es la cuarta competencia de la tarde en Golden Gate Fields, 22-1. Es el parcial de los primeros 400 metros. Jaycee está en punta por la parte de afuera. Viene a buscar la Gardis Ward. En el tercero por dentro se queda Daniela Bella. En el cuarto lugar lo hace Tiger Queen. Y repito, eliminada la número 6 Macy Joy que va en la última posición. Recta final. Por dentro está Daniela Bella tratando de tomar la punta por fuera. Insiste Jaycee y más afuera. Viene Gardis Ward, la número 3. Gardis Ward las aparta por la parte exterior de la pista. Toma la punta. Ahora viene a buscar la Tiger Queen por fuera. Las aparta y liquida la carrera. La número 4 Tiger Queen. El segundo es para Gardis Ward. En el tercero muy apareadas, Jaycee, Daniela Bella, última Macy.